Con honestidad hacemos historia Amigos contribuyentes de Saucillo, si tienen algún adeudo en el impuesto predial, acudan a realizar un convenio de pagos o aprovechar un descuento en recargos en años anteriores este mes de noviembre en las oficinas de Catastro, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerden, sus impuestos son beneficio para su comunidad. Saucillo, Administración 2013-2016 Con honestidad hacemos historia